El buen avión Toma, el avión tu Como vas, que buen avión eh Es que 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 es A partir uno de Lely Son dos eh, no ha partido Buenas, muertos Buenisimas Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Y hoy os traigo una partidaza de esas Que tanto os gustan Donde arraso a medio servidor con el sniper Y es que me hago mas de 25 kills Y 20 de esas kills son con el sniper Y hay tiracos muy Muy guapos Y va con el combo bullfrog y swiss Que os dejaré por aquí como las tenía configuradas Y en los comentarios Quiero que me digáis que kill os ha gustado Más que tenéis para elegir Así que nada gente, os dejo con esta Partidaza, espero que os guste Y... Let's go Estoy desagrado tú Mucha gente aquí Azul, azul no Ha bajado ya este Está por el muro por fuera Jacket Yo no lo veo Mucha gente, chavales yo Azul, azul Vamos a... Azul Recogida táctica Vale, me tengo que ir a balas Están entrando en esa casa Os dejo... Sí, en la ventana Uno por fuera, eh Son dos parties, eh Tiro UAV, tiro UAV O no Un abatido Otro aquí ¿Hay uno por detrás de nosotras o no? Muerto No, aquí conmigo, conmigo ¡Fuera, fuera! ¡No! Es que... No tenía ni puta de dónde estaba este Mamá, tú Te hace buena lobby Vamos a... Vamos a meter otro cocheo, ¿no? A naranja, sí Oye, ¿y esto no lo loteamos? No tenemos mucho dinero Te he dejado azul aquí, millones Me he fiado, si quieres Para luego me pide un UAV Tiro UAV Aquí arriba, míralo Está cayendo uno Una bala Perfecto Hostia, está la ventana el cabrón Roto Unas robadas me ha llevado Tremendo como entran Tan blandito No, no, si me lo ha robado el galgo Me lo ha robado a él El galgo de que subes a tu Instagram No tiene respeto a ninguno Esto es una de las ganas No, no, no El helicóptero ¿Helicóptero? ¿Lleno? ¿Lleno? ¡Es, es, 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 es... ¿Has tirado una de lely? Roto, roto Vaya parada aquí, tú Hombre, claro Yo también quiero disparar un poco a Lely, ¿no? No, digo, ¿y esto de aquí qué? Coño, ¿yo qué coño sabías que estaba un Poggy al lado, tú? Ya, tío, el wallhack activa los coñes Voy a meterle Uno de Lely, uno de Lely se ve una hostia ¿Lo ha batido? Sí, sí, uno de Lely se ve Pues julepe Vamos a por... A por BAUV, ¿no? ¿Y este qué hace aquí? ¿Quién me de los mapas? Pues yo qué sé, obviamente, no lo sé Vamos, te salto Tiro a BAUV, tiro mi dinero Vamos a ver si me lo quedo, que no sé qué no sé cuál Tiro a BAUV, tiro... Bien, algo bien, poco a poco, vamos Vamos, 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 vamos Es que el cargo se lo queda a BAUV Para meterlo en Bitcoin, el cabrón Venga, va No lo meto en Bitcoin y lo tiro todo ¿Ha pasado un coche delante? Tiro a BAUV, así Nah, no lo pillamos ni de coña No lo pillamos, no lo pillamos A lo mejor hace el giro, eh Para la caja Yo veo en UAV, eh Tíralo, algo Tiro, tiro, tiro yo ¡BOLO! No, 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 aquí salió, eh Cuidado, cuidado Esto es que horror Se ve Me van a pusear ya, eh Hay una aquí Hay una aquí Malatido ese Aguanto Malatido Hostia, me has roto a mí Hay otra en tienda Roto o muerto Hay una aquí Hay una aquí Hay una aquí Hay una aquí Un salón se me ha dado Un salón se me ha dado Encima de las pacas Hay una tienda Hay una puerta Yo tengo más UAVs Yo tengo otro ¿Viene un camión? Un coche, coche izquierdo Bueno, un coche, más bien Un camión No mucho El buen avión Toma El avión, tú Como vas Como un avión, eh Ha sido Silenive Eso total, eh No sé si como le he dado Monten, tú No hace falta que monte, tú Ves Tira la la ya Oh dios Vale, vamos para atrás, no No, yo creo que ya viene Habría que cerrarla Coche, coche, coche Cuidado, coche Cuidado, cuidado, que se lo lea Me bajo Bájate Váigale Ha batido uno He perdido la peña Roto Fuera Muertos todos Futería, tú Aquí hay otra Creo que en verdad hay un par ¿Me ha planteado una torreta aquí? ¿Hay tienda o no hay tienda? Sí, 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 aquí hay tienda Pero hay gente, ¿eh? ¿Pero es más UAV? Eh, no Tiro yo uno No, ha sido aquí Hay uno por el subterráneo Un gulag por ahí ¿Dónde está el hijoputa? Como que haga sus armas se va a llevar ¡Contacto! Ojo, blanco Había más gente, ¿eh? Míralo, azul Le he puesto dos torretas Para pasarlo bien, ¿eh? Vámonos ¿Dónde estaba? ¿En el colegio o qué? Sí, 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 pero... Hay gente en colegio Dos mínimo en colegio Una batida de colegio Fuera, dos Otro equipo, otro equipo Funan a mí por la ventana, ¿eh? A ver, tira, tira ese galgo A ver, tira ese galgo A ver, tira ese ¡Mierda, con cazoso, tibet, cueva! Hola Enfado ¿En coño, pedo? No lo sé ¿Tenéis UAV? Yo tengo uno, ¿eh? No Yo tengo un aéreo Ah, pues lo tiro, va Pero la ratilla Ya la ratilla con la escopeta, tú ¿Lo has dado a Wallbang o no? Yo lo derroto, sí Podemos ir a esta tienda y cerrar O aquí matárselo Cerramos hotel Ah, que están aquí ya, ¿eh? Están aquí ya ¿Lo veo? ¿Dónde? Está aquí detrás uno Sí A batido ese Otro más derecha No sé ¿De dónde? Ha batido Ha batido un Un ghost Voy a flancar un poco Yo he rotado uno Pero no sé qué ha pasado, la verdad Remato el mío ¿Quién te ha dado a ti, galgo? Falta el bounty, ¿eh? Ha soltado uno de... ¿De hotel, no? De hotel, sí Aquí hay uno zumbado Remato, remato Vale, sale el bounty Meto por aquí una asagadora Le disparan de la montaña de hotel, ¿eh? O sea, de aquí De hotel hay gente aún Vale Habrá quien entró en la zona, ¿eh, gente? Eh, tengo asagadora, ¿eh? Voy para allá Mira un poco a la derecha Ender... No, no, no ¿Disparaban a gente de hotel? Aquí, aquí, aquí Naranja, vente Disparan ¿De dónde? De naranja, ¿no? Vale, vale, vale Derecha, derecha Vete, vete, vete Desde la derecha me han dado, ¿eh? No, estamos a la miseria ahora mismo Rodeo, rodeo un poco Quédate así, quédate así Me voy a curar Ha abatido ese, Galvo, que disparabas Otro donde la ha abatido también Otro por la derecha Blanco, 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 blanco Blanco, blanco Todos los autorrasses, ¿eh? Tía Autorrass uno Muerto otra vez Cracker Vale, muerto Vale Buah ¿Qué? Puto Milagrito, U2 El camión, eh ¿Tenaranza? Había gente ¿Habría que pillar high? ¿Derecha? Es que van desde la izquierda, creo, eh Ah, sí, sí, lo veo, lo veo Aquí arriba, vale, bueno Tea Tea Han tirado un avanzado, eh Hostia ¿Dónde? Tiene por aquí a uno, Javi, naranja Ahí, naranja O naranja, cerca Vale Oh, shit Son dos, eh Nada, tío Hostia ¿Buena? ¿Muertos? Buenísima Vale, ha querido ir a... Ah, vale, arribo yo Tengo para el gato Y yo a V Había gente en la tienda, eh Un tío por lo menos En esta de aquí O sea, va a haber mucha peña Voy a tirar Y yo a V Eh, tienes mucho dinero, eh, Javi Sí Toma, pillote Sí Vale Pido una caja ¿Te cubro? Eh... ¿Te pillo un aéreo? Yo iría juntos a pillar la altura, eh Y demás, tranquilamente ¿Tenemos para UAV? Tenemos para un UAV, eh ¿Qué queréis? Sí Toma Toma, tiro mi dinero Tiro Vale Abajo Aquí abajo ¿Piramos el high? Sí, ¿no? Yo voy a pillar el... Sí Pero tiene que dar más gente por aquí, cerca, eh Voy a funar ya a este, eh ¿Vale? Me funo al cabrón Está tirando a torres Otro remato, otro remato Tengo aquí uno delante Otro más abajo, eh ¿Me marca? Vale Está stun, está stun Muerto Buena Buena Una ratilla aquí abajo De derecha, ¿no? Muerto Muerto, muerto, muerto Me tiró por aquí Nos faltan los coronas Mira, un bully Un abatido Roto Hay gente... Vamos a pillar más abajo Venid conmigo Hola, tío Está una bala, se me... Dos tíos abajo ¿Dónde vas a ver? Abatido Abatido Alguno, alguno trae a torres, alguno, eh Ah, vale Está aquí el último, eh Trepa, no, no, trepa tres Trepa tres, trepa tres ¡Hostia! Me matan Abatido Marcao y otro a la derecha, eh Otro a la derecha Tira a torres Vale Yo me tiro, yo me tiro, me tiro, me tiro Lo veo, lo veo a los dos Aquí Abatido Se mata uno No veo el otro, eh ¿Y el otro? Sí, tiene que haber otro, eh Por ahí hacia Romba ¿Por derecha? Hacia aquí, por aquí Por la lanja, creo, eh ¿Qué coña está aquí conmigo? Ah, va, tío Vale Qué susto, tú Buenas 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 últimas kills en el streaming, eh Winhaven Gracias ¿Qué le da? Eh, no sé quién manda Yo aquel que manda soy yo no sé qué manda manda yo